Bueno pues ahora, ahí va, ahí va, ahí va, ahí lo tiene Torielo, órale Ahí va, ahí va el toro, ahí va, ole Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va La tradición, ahí está, costumbres y tradiciones ¡El de la bici! ¡El de la bici! ¡El de la bici! ¡Órale! Ahí va la bici Ahí va la bici Ahí va la bici ¡Ahí va el toro! ¡Toro! Bueno pues esta es la costumbre Es la tradición Ahí van El toro Ya huele a pelos quemados Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Chamoy ¡Ajual de la bici! ¡Ajual de la bici! ¡Ajual de la bici! ¡Ajul de la bici que está hablado en gorro! ¡Si! ¡Andan... ¡Si! ¡Only manto de los percos! ¡Ahí está! ¡¡Ajul de la bici que está hablado en gorro?! no sé es que le he parado la bicicleta al del toro este ay dios ay dios mio ay no gobiernense y ahí viene el toro y el de la bici también a mí me quemé porque la boca no a a estos chinga eso me da para arriba gobiernense ya les dije ahí está ahí está ay no más manden un saludote para que en estados unidos para la gente de texas y todos los de denver allá y ya no queremos no toda la gente de la purísima nos estamos casi esperando por la clave nos estamos esperando por la clave jajaja dale dale ahí estamos ahí va el borrón mira no más chiquitos mira no más ahí no más ahí está ahí está memo gobiernense chile ya no más a ver a ver a ver a ver a ver a ver no mire no mire no mire no mire no mire de nuevo no hagan gestos a ajajaja ajajajaja este anda bien mire bueno presenta la tradición calle comiana en la purísima chachihuita de zacatecas mexico ahí está el famosísimo burro memo para el mundo Ahí están los cantaritos Ahí andan repartiéndolos ¡A bailar! Esto es una tradición que va creciendo año con año La callejoneada ¡Acá compara! ¡Y arriba la pura! ¡Y eso no! ¡Y eso! ¡Acá compara! ¡Vamos a aventarnos un shot! ¡Órale! ¡Un shot! ¡Vámonos! ¡Un shot! ¡Una! ¡Un shot! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el del burro! ¡Viva la pura! ¡Viva! ¡Viva la pura! ¡Ey! 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 ¡Cómo andamos! ¡Vamos muy serios! ¡Vamos! ¡Vamos a aventar los sombreros para arriba! Pues te veas, hay bastante afluencia de gente Esto de la callejoneada ha tomado una fuerza ya aquí en esta comunidad De la purísima Chalchihuites Que Que la tradición va aumentando Pero pudimos observar en los primeros años Era poca la gente Hoy vea Es más afluencia de gente El mezcal Memo va adelante El burro se llama Memo Y nosotros vamos atrás ¡Si mas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no traía nada! ¡Me engañó! ¡Me engañó! ¡Este me engañó! ¡Ja, ja, 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 ja! a ver bien nomás sabroso no, ya estoy bien ya ha sido el baile ya ha sido el burrito vamos al burro ya no le dan chance a pobre burro yo nomás escuché que dijeron pa dentro a ver esto me da pa arriba gobiernense esto es el ambiente esto es la fiesta bueno pues así llevándole nosotros la fiesta desde la purísima Chachihuites Zacatecas, México ay no más arriba la puri ahí nomás el gusto vamos por acá sal vámonos telechiquis bueno pues ahí está la callejoneada para el mundo ahí está muy bien buenas noches adelante 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 como se le andan pasando bueno pues así está la fiesta así está el ambiente ay no más ya le gané el rancho así se baila en la puri unos Chachihuites vamos con el burro pobre burro no lo dejan descansar no más órale ahí está la tradición ahí está vemos uy abone no 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 Gracias por ver el video.